Se va a terminar la historia, aparece para Messi, busca el doblete, Messi de Chile, ¡ah! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Paris Saint Germain! El Palacio das Risas allí en Clermont, conexión argentina para un gol de Chile. El Palacio das Risas allí en Clermont, conexión argentina para un gol de Chile, ¡Golazo! ¡Excepcional! De la parte de Léo Messi, ¿est-ce que es acepté? ¡Oui, el es! ¡Le Stade de Mous! ¡Le Stade de Mous! ¡Qué luta extraordinaria, la bicicleta de la parte de Léo Messi! Correira es un estupendo stick. Un gol increíble de Lionel Messi. ¡Le Stade de Mous! ¡Golazo! 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 ¡Gol lack 2017haría ...de Lionel Messi! ¡Golazo! Ele arruba o que fazer. A bola cheia, ele está livre, está sozinho. Este não desperdiça. Olha a categoria. Partiu, dominou, está lá. ¡Ah! De bicicleta, con lazo de Lionel Messi! ¿Es o no es una gran satisfacción acompañar el PSG? ¡Ole a oportunidad para brillar los ojos! ¡Lionel Messi! ¡Una pintura del Messi!